Hola, en este video hablaremos sobre la cultura muisca y la cultura tairona. En cuanto a la cultura muisca, podemos decir que fueron grupos indígenas de lengua chicha que ocuparon las tierras altas de la cordillera oriental, entre el páramo de Sumapaz y el nevado del Cocuy. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, su población era cercana al medio millón y estaba repartida en varias aldeas pequeñas situadas desde el clima frío. La unidad básica de la organización política muisca era la capitanía. Estaba conformada por grupos de personas unidas por el lazo materno y se identificaban según su jerarquía y tamaño en capitanía mayor y en capitanía menor. También era llamada UTA. Las capitanías cumplían funciones territoriales y organizativas ya que sus miembros trabajaban las tierras en común. La unión de varias capitanías constituían un cacicasco. Esta era la estructura administrativa política y social muisca que se encontraba dirigida por un cacique, quien administraba los excedentes comunes y organizaba los trabajos de carácter comunitario. La unión de varios cacicascos formaban extensas unidades territoriales llamadas federaciones. Cuando llegaron los españoles existían cuatro federaciones, la federación de Tundama o Uduitama, la federación de Sogamoso o Iraka, la federación de Unza o Tunja y la federación de Bacatama. La base de la organización social muisca era el clan, cuando varios clanes se agrupaban formaban una tribu y varias tribus formaban un cacicasco. La sociedad muisca era jerarquizada, es decir, que algunos miembros de la comunidad gozaban de mayores privilegios que otros. La organización social muisca estaba conformada por, bueno, primero los caciques, que eran las principales autoridades políticas de la sociedad, y junto con sus familias conformaban la nobleza. Segundo, los jeques o sacerdotes, que eran los encargados de realizar los cultos y las ceremonias religiosas. El pueblo, que estaba conformado por campesinos, artesanos, comerciantes, orfebres y mineros. Y en el último lugar encontramos los esclavos, por lo general eran prisioneros de guerras o personas de la comunidad, que tenían esa condición por deudas o delitos, realizaban trabajos pesados y podían ser ofrecidos en sacrificio a los dioses. La economía muisca tenía como base la agricultura. Estos se aprovecharon de los suelos fértiles para cultivar maíz, papa, arracache y otros tubérculos. Además cultivaron yuca, aoyama, aguacate y frutas. Como práctica comercial usaron el trueque, que consistía en intercambiar los productos que tenían en abundancia por productos escasos en su región. Sal de zipaquirá, esmeraldas de muso, plumas y pieles de los animales de los llanos orientales. Esta actividad era realizada en mercados y ferias. La religión era un aspecto muy importante de la vida de los muisca. Explicaban sus orígenes y su vida estaba conformada por mitos y leyendas. Adoraban distintos elementos de la naturaleza y erigían templos en su honor. Eran politeístas y sus principales dioses eran Chiminigawa, el ser supremo y creador de todo. Bochica, que era el dios civilizador. Bashué, que era la madre de la humanidad. Suel, Sol y Chía, la luna. Entre los templos más importantes se destaca el de la confederación de Irak, Rendit, tributo al Sol. Lamentablemente fue destruido durante la conquista española en 1537. Los muiscas poseían otros lugares de culto ubicados en sitios naturales, como las lagunas de Iguaqué y Guatavita. Esta última era tan importante para los muiscas que, según la leyenda, allí arrojaban tesoros en ofrendas a los dioses. De allí nació la leyenda del Dorado. Los muiscas se caracterizaron por realizar celebraciones con motivos de los tiempos de cosechas o en honor al cacique. El baño en las lagunas o los ríos era una práctica frecuente y generalizada en la población, ya que tenían un significado ritual para los sectores de la sociedad. Las relaciones amorosas entre los muiscas se daban con relativa libertad. Es así como se podía ver entre la comunidad, uniones entre varias personas. Los hombres podían estar con más de una mujer al mismo tiempo. En cuanto a la cultura teirona, también de lengua chicha, fueron uno de los grupos indígenas más importantes de nuestro país. La palabra teirona fue utilizada por los españoles para referirse a los indígenas que habitaban diversas zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde las costas del Mar Caribe hasta las orillas de ríos Cesar y Ranchería. La mayoría de la población se ubicó entre los 900 y 2000 metros de altura, pero luego fue llegando a terrenos de mayor altitud. Esta cultura aprovechó la flora y la fauna de los diferentes pisos térmicos de la sierra, de las zonas cálidas. Los teironas vivían en grandes aldeas, algunas de las cuales llegaron a ser ciudades. Estos poblados tenían varias casas en forma circular, con techo de paja, así como acueductos de razas de cultivo y centros ceremoniales. Al parecer cada aldea era independiente de las demás y tenían su propio cacique. En el momento de la conquista, dos de ellas habían alcanzado predominio, que fueron Bonda y Posigueica. Las huellas más importantes de la existencia de la cultura teirona han sido encontradas recientemente. Su legado ha llegado hasta hoy en forma de construcciones urbanas, caminos intrincados y un número considerable de piezas arqueológicas. La organización política y social de los teironas se caracterizó por ser jerárquica. En ella la autoridad y las decisiones se encontraban en manos de aquellos que tenían mayor poder político y religioso. En primer lugar estaban los caciques o jefes, los naomas o sacerdotes, los especialistas del oficio, en este caso eran los artesanos, los comerciantes. Tenemos los manicatos o guerreros. Y en último lugar se encontraba el pueblo, que eran más que todos los agricultores que mantenían otros grupos sociales de la comunidad indígena. La principal actividad económica de los teironas fue la agricultura, los sistemas de irrigación y las terrazas que construyeron sirvieron para mejorar la producción agrícola. Implementaron un sistema de doble cultivo que se componía de huertas comunales, ubicadas cerca de las casas y de terrenos más grandes a las afueras de los pueblos, en donde realizaban siembras individuales. Al igual que los muiscas, los teironas tenían acceso a los pisos térmicos en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde cultivaban maíz, yuca, oyama, frijoles, algodón y árboles frutales. A su dieta añadieron el pescado. Entre las aldeas teironas se practicaba el intercambio de productos o trueque. Por lo general se intercambiaban productos agrícolas, sal y pescado, por mantas, objetos en oro y piedras talladas. Otra actividad importante era la artesanía, en la que sobresalía la ofebrería antropomorfa y zoomorfa, la cerámica y la talla de piedra. Las temporadas de siembra, los fenómenos naturales y el culto al sol y a la luna eran importantes para la vida religiosa de los teironas. Los dioses más importantes eran Guateban, dios de madre, creadora de todas las cosas del sol y de las enfermedades. Y Peico, dios de acuerdo con una leyenda, llegó del mar y les enseñó a los teironas a trabajar la tierra. Los teironas creían que había vida después de la muerte y que los espíritus tenían la capacidad de comunicarse con el Nahoma. Muchas gracias. 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 Gracias.